buenas buenas amigos como andan vamos a arrancar el capítulo número 2 del caso 12 detrás de la máscara de misterios del pasado seis fiestas seis asesinatos en todas sus veladas letales el misterioso señor alastor usó sus influencias para generar la realidad entre enemigos el común denominador que vincula a todas las víctimas es que tuvieron la desgracia de ofender a julieta la hija del famoso mafioso victorio capeche la muerte del magnate de los medios george buchanan fue el broche de oro de alastor en su última fiesta de la temporada como encaja este suceso en la historia macabra son en nuestra última oportunidad de enmascarar la identidad de alastor encontrar al asesino de buchanan tenemos mucho trabajo por hacer pero en ven rápido nadie quería ayudar con la investigación fue encubierta la fiesta pero allí descubrió las descubrió la absenta absenta si el talón de aquel es de maddie debemos encontrarla de regreso en la fiesta jajajaja floren me aburrí del dirigible así que pensé en venir a darte una mano en esta fiesta increíble bailemos maddie dudo que puedas ayudarme en el estado en el que estás por favor voten esto estás celoso porque eres insípido como un cactus y yo soy una flor en primavera una flor que se abrió con la ayuda de un cofre lleno de absenta que encontré en la sala de brillar floren lo mejor será que me vaya y socialice con los invitados quien sabe con qué otras delicias digo pistas valiosas me encontraré floren me disculpo por madeleine la absenta es en verdad su única debilidad espero que no se meta en problemas tiene razón mencionó haber encontrado grandes cantidades de absenta en la sala de billar dado que el asesino es aficionado al billar de haber estado allí deprisa vamos a la sala de billar de abuelo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero ven, a esta caja de rapé le falta la cuchara. Debe ser la misma cuchara que Dick sacó de la mano de la víctima. Eso significa que la caja de rapé es del asesino. La caja está vacía. Pero tienes razón. Lo mejor será recoger un poco de ese residuo marrón. Todo este champán está haciendo que los invitados se descuiden. Hasta se olvidaron una billetera. Espera, la billetera tiene bordadas las iniciales de Yorbu Chanan. Revisémosla. Y en el membrete de esta carta están las iniciales de la víctima. Es una pena que el texto se haya oscurecido. Aunque conociéndote, descifrar lo que dice esta nota no será ningún problema para ti. Y es una pena que el texto se haya oscurecido. de la caja de rapea de la víctima es suficiente para que viola la análisis George Buchanan tenía una foto de él mismo en la billetera no tiene nada de sospechoso pero me entrega a saber quién es la mujer que está a su lado parecen muy amigos ¿no? estoy de acuerdo, debemos averiguar la identidad de esta misteriosa mujer Hace que la mujer misteriosa de la foto es Catherine Wolfe, una periodista que trabaja para el Concordian Gazette, el mismo periódico que dirigía a la víctima George Buchanan. Visitemos a la señorita Wolfe y veamos qué tal le sienta ser la entrevistada. George Buchanan está muerto, sí, supongo que podría considerarse una tragedia, la muerte de su empleador no parece afectarla mucho señorita Wolfe, no tenía nada en su contra pero pensaba que las mujeres solo podemos ser lindas y nada más, en una foto que encontramos de los dos parecían bastante cercanos, qué quieren que les diga, a Buchanan le gustaba tenerme cerca y yo me aproveché de su debilidad, si acercarme a hombres chauvinistas hace que avance mi carrera, que hace sea, eso no califica como crimen, qué me dice teniente Florent? Florent, sabía que descifrar el texto de la carta sería pan comido para ti, pero en qué llamo está escrito, podría ser italiano, pero me temo que mi conocimiento de la lengua es penoso, estoy de acuerdo, Evy es la única que puede conseguir traducir la carta de Buchanan. Ay Florent, esta carta es ilegible, la víctima no sabía nada de italiano, en cuanto al contenido son las típicas palabras insípidas de una persona que no entiende nada de romance, dice algo como Amada mía, no me importas tus comienzos humildes, ni las conexiones de tu padre con la mafia No puedo vivir sin ti, encontrémonos esta noche en la sala de billar y te prometo que no te arrepentirás Una nota en italiano que menciona un padre mafioso Excelente deducción, Buchanan debe haberse referido a Victorio Capecci, y eso significa que la carta era para Julieta. El motivo por el que sospechaste que Buchanan era el señor Alastor fueron las cartas anónimas que le envió a Julieta, ¿verdad? Parece que al pobre Casanova le habrían ido mejor si hubiese revelado su identidad. Es cierto, todos los caminos conducen a Julieta, busquémoslas de inmediato ¿Otra vez con esa nota horrible y antigua? Veo que no le interesaba la atención del señor Buchanan No puedo creer que ese degestorio pensara que podía conquistarme, tenía nada para ser mi padre Parece que el señor Buchanan la cortejó durante un tiempo, también era él quien le escribía esas cartas anónimas. ¿Espera que creamos que no estaba al tanto? Tenía mis dudas No es el único de mis pretendientes que no se anima a hablarme en público Como si fuera inferior a ellos Se la ve afectada, señorita Capechi ¿Tal vez lo mató por eso? ¡Qué ridiculez! George era irritante, pero podía manejarlo No todo lo que brilla es oro, Florent No todo lo que brilla es oro, Florent El residuo marrón y pegajoso es caviar, los huesos de pescado que tanto le gusta a la clase alta Mi conclusión es que el asesino, príncipe o mendigo tiene debilidad por este manjar Excelente trabajo, Viola Florent Sin dudas, el asesino extrañó el caviar en la prisión ¿Regresamos a la fiesta? Debe haber muchas pistas más por descubrir Te regreso en la fiesta Florent, descubrimos mucha información Pero seguimos a saber quién es el asesino de Buchanan ¡Florent! ¡Regresaste! Madre Lane, ¿cuánto alcohol ve viste? ¿Recuerdan el cofre lleno de absenta? Pues bien, ahora está medio vacío O medio lleno, según el punto de vista Florent, ¿compartemos lo que queda? Mi querida Madre No Male Te recuerdo que regreses... Te ruego que regreses al dirigible y duermas hasta recobrar tus cabales Sí, creo que eso haré Las rosas también necesitamos descansar Adiós, Florent Guárdame un poco de absenta para más tarde Florent, ahora que Madeline está a salvo en el dirigible ¿Qué dice si volvemos a inspeccionar la piscina? ¿Qué dice si volvemos a inspeccionar la piscina? ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es la oportunidad para descubrir qué esconde al señor Capecci. ¿Podrás abrirlo? ¿Será que esos pedazos de mármol pertenecen a la escultura? ¿A una escultura? Floren, sé que podrás arreglarla enseguida. ¿Estoy loco o ese busto es de Wentworth, el mayordomo de Archie Rochester? Es la primera vez que veo la estatua de un sirviente. ¿Cómo se habrá roto? Estoy de acuerdo. Es hora de visitar al señor Wentworth otra vez. ¡Oh, Teniente Floren! ¡Restauró mi hermoso busto! Le agradezco desde el fondo de mi corazón. Wentworth, no quisiera ofenderlo, pero ¿cómo hace un mayordomo para costear un busto de marfil personalizado? Este busto me lo obsequió mi querido amor Archie como agradecimiento por todos mis años de servicio leal. Siempre fuimos muy cercanos. El pobre amo Archie no tiene muchos amigos. El amo Archie y yo jugamos al billar. Vamos de casa. Comparte todo conmigo. ¡Hasta su mejor caviar! ¿Y cómo se rompió? ¡Uf! El señor Buchanan tomó el busto en un ataque de furia. Eso demuestra que el dinero no compra la clase. Pero gracias a usted, mi busto volverá a su lugar junto a las estatuas de la prestigiosa familia Rochester. ¡Suscríbete al canal! Florian, ¿habriste el compartimiento secreto en el bastón de Vittorio Capecci? ¿Y tiene un papel oculto lleno de números y figuras? Estoy de acuerdo. Un documento escondido en el bastón de un mafioso es algo que merece una inspección. Evie, ¿podrá descifrar el mensaje? Este documento que encontraste en el bastón de Capecci pertenece a un balance contable. Enumera una serie de transacciones muy lucrativas entre Vittorio Capecci y la víctima de George Buchanan. Entonces eran más que amigos, eran socios. De hecho, dudo que hayan seguido siendo amigos. Verán, los números no están bien. Buchanan engañó a Capecci de forma muy obvia. Y dado que encontraron los registros en el bastón de Capecci, debe haber estado al tanto de la duplicidad de Buchanan. Entonces el mafioso sabía que la víctima lo había estafado. Pero debemos confrontar a Capecci sin demora. Señor Capecci, sabemos que Buchanan lo estafó por una cuantiosa cantidad de chenines concordienses. Sí, sí, fuimos socios, pero no funcionó. No los aburriré con detalles. Y espera que creamos que descubrió la estafa de Buchanan y no se vengó. No, 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 no. Hablamos y le exigí con mucha calma que me devolviera mi dinero. No soy un hombre violento. Mi peor vicio es aspirar tabaco. Eso no es tan malo, ¿verdad? No me trago su pacifismo, señor Capecci. Lo estaremos vigilando de cerca. De regreso en el dirigible. Pero el Buchanan parece haberse metido en líos con mucha gente últimamente. Esta fue a su supuesto mejor amigo, Victorio Capecci, y se quedó con mucho dinero. También puso furiosa a Julieta Capecci, una joven de la mitad de su edad, cortejeándola sin cesar. Sabemos que todas las víctimas de la señora Alastor molestaron a Julieta de una forma u otra. ¿Será que este también fue el motivo del asesinato de Buchanan? Siento que estamos cerca de atrapar al asesino, pero necesitamos más pruebas. Flor, necesitamos tu ayuda. ¿Qué sucede? ¿Viola? Tenemos un intruso en el dirigible. ¿Quién se habrá metido? No, no, no. El dirigible es propiedad privada. No se metan. Bueno, chicos, terminamos con el capítulo número 2 del caso 12 detrás de la máscara de Misterios del Pasado. Lo voy a estar esperando en el siguiente capítulo número 3 para atrapar al asesino. Y bueno, espero que estén súper bien. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!